La suplantación de identidad telefónica se produce cuando la persona que llama envía información falsa deliberadamente para alterar el identificador de llamadas. La mayoría de las suplantaciones de identidad se realizan mediante un servicio de voz sobre IP o un teléfono que utiliza VoIP para transmitir llamadas por Internet. Los usuarios normalmente pueden elegir su número o nombre preferido para que aparezca en el identificador de llamadas cuando crean su cuenta. Algunas técnicas de ingeniería social, entendamos la ingeniería social como ese arte de hackear a personas, pueden involucrar algunas técnicas de ciberbullying o ciberacoso. En el sentido de que yo como delincuente que aplico ingeniería social puedo buscar información sobre una persona en Internet o enterarme de otras fuentes de quién es la persona, saber qué tipo de lugares frecuenta, saber qué tarjetas de crédito tiene, cuáles son sus cuentas de correo electrónico, etc. Toda esa información podría permitir que un atacante configure una llamada suplantada. Algunos incluso ofrecen servicios de suplantación de identidad que funcionan como una tarjeta telefónica de prepago. Los clientes pagan por un código PIN que usan cuando llaman a su proveedor, lo que les permite seleccionar tanto el número de destino al que quieren llamar como el número que quieren que aparezca en el identificador de llamadas del destinatario. Por ejemplo, yo llamo como ciberdelincuente a una persona para hacerle pensar que soy una entidad bancaria y empezar a solicitarle información sensible. Tenemos que estar muy alerta a ese tipo de llamadas porque generalmente son estafas. Entonces no entreguemos información confidencial sobre nuestra vida o sobre nuestros documentos financieros, tarjetas de crédito a través de una llamada, por más confiable que parezca la persona, porque se generan escenarios demasiado sofisticados donde el atacante aprende el discurso de una entidad financiera y llama a esa persona suplantando a esa entidad financiera a esa cooperativa o a ese almacén de cadena y nos pide información confidencial. De repente por entregarle esa información podríamos estar facilitando que se produzca una estafa del tipo, por ejemplo, compras no autorizadas o situaciones que dan lugar a que perdamos dinero, nos extorsionen y en tal aspecto. La mejor recomendación en ese sentido es permitámonos dudar de todas las llamadas entrantes que recibamos y prefiramos llamar directamente al banco o a la entidad financiera o al almacén en los casos donde de repente requiramos algún tipo de trámite. Estas son algunas recomendaciones. No conteste llamadas de números desconocidos. Si responde tales llamadas, cuelgue de inmediato. Si contesta el teléfono y la persona que llama o la grabación le pide que presione un botón para dejar de recibir las llamadas, simplemente debería colgar. Los estafadores a menudo usan esta trampa para identificar posibles víctimas. No responda a ninguna pregunta, especialmente a las que pueden responder con sí o no. Nunca proporciona información personal como números de cuenta, números de seguro social, el apellido de soltera de su madre, contraseñas u otra información de identificación en respuesta llamadas inesperadas. Si alguien que dice representar a una compañía o agencia gubernamental le hace una pregunta, cuelgue y llame al número de teléfono que figura en su estado de cuenta, en la guía telefónica o en el sitio web de la compañía, para así verificar la autenticidad de ese pedido. Por lo general, recibirá por correo una declaración escrita antes de recibir una llamada telefónica de una fuente legítima, especialmente si la persona que llama solicita un pago. Tenga cuidado si lo presionan para obtener información de inmediato. Y también decidamos qué tipo de información estamos publicando en nuestras redes. Evidentemente las redes son importantes para mantener comunicación con otras personas, pero debemos de tener en consideración que no se trata de que hagamos nuestra vida pública en las redes sociales, que estoy aquí en este lugar con esta otra persona comiéndome tal cosa o que mañana voy a tal viaje con tales otros amigos, porque de repente cuando contamos más de la cuenta, estamos entregando la información a un ciberdelincuente para que configure algún tipo de delito de extorsión. Si ha sido suplantado, presente un reclamo ante la empresa donde ocurrió la suplantación. Radique una alerta de suplantación de identidad ante centrales de información financiera como CIFIN, Datacrédito, Procrédito. Verifique ante dichas centrales quienes han consultado su historial crediticio e informe a esas empresas o personas que ha sido suplantado. Si después de 15 días hábiles no recibe respuesta o si no está de acuerdo con la misma, la Superintendencia de Industria y Comercio le recomienda verificar si el proveedor con el que se presenta el conflicto se encuentra inscrito en el programa SIC Facilita, una herramienta virtual en donde la SIC actúa como facilitadora para que consumidores y proveedores alcancen acuerdos sobre reclamas.